El vicepresidente del Parla Sur, Daniel Caggiani, dijo a BTV que el tema preocupa y mucho a nivel de la región, a la vez que adelantó que el órgano deberá fijar una posición de bloque en torno al nuevo fenómeno de Donald Trump. La mesa directiva del Parla Sur se reunirá el próximo 20 de febrero en Montevideo y ahí se fijará la primera sesión del año que será en el mes de marzo. Las primeras medidas que ha venido tomando este presidente que sin duda por lo menos generan un poco de incertidumbre sobre todo una sensación de no saber por dónde pueden ir los primeros tiros del presidente y sin duda creo que eso también es un elemento central para analizar en un organismo regional tan importante como en el caso del Parla Sur.